Guille decidió ir a buscar con los chicos que están un poco más rápidos, con Campomar, con Selic y con el Piojo Leal, y por ahí yo tiré un poquito más atrás. Hubo dos pelotas, una que le puse a Campomar, que arrancó la mitad, por eso yo me sacaba y quedaba un poquito pero bueno, se dio, fue un lindo partido, emocionante, y bueno, hay que disfrutar, estábamos condenados, ya estábamos perdiendo, empatamos muy poco y empatarlo así sobre la hora, la verdad que no hay que festejarlo porque fue un empate, pero tiene un gustito a tirar un poquito y a sabor que nos da fuerza, empatar un partido así, tan complicado como estaba y para lo que viene nos da un envío fuerte. a sucia ahí, le agarra a Campomarico y le pega al arco, le tapa al arquero y la deja corta y ahí, entre ellos, por eso cuando pare, le paga al arco. Bueno, Luis Santos era mi hija, que estábamos, y no tenía gol para ella, y bueno, la crema mucho más y como levantar y dejar la temperatura más alto, como que se puede hacer.